Noticias de Caldas 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 ¿Usted para qué paga aportes si usted sabe que nunca nos vamos a pensionar? ¿Aguantas con esa plata y nos derrumba hoy? Aguanta, pero ¿sabe qué aguanta más? Que le hicieron a Juana Reforma, porque ahora sí aguanta pensionarse, amiga. Ella sabe que sí aguanta pensionarse. Con la Reforma Pensional ya aguanta pensionarse. El precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná, se encuentra para hoy en 1.708.375 pesos. Así se está moviendo esta parte de la economía. Pero si nos vamos directamente a evaluar cómo se mueve en este momento el dólar, tenemos que decir que lo encontramos igual. 3.926 pesos conserva un precio muy estable en Colombia. frente al día anterior se mantiene en ese nivel sin ninguna diferencia. Tenemos que decir que el precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.740 y lo venden en 3.850. Son datos económicos que ustedes escuchan en Noticias de Caldas y Colombia. ¿Cómo se encuentra la agenda del presidente Gustavo Petro para hoy? Hoy lunes 29 de abril. Tiene Congreso Nacional con concejales año 2024 y luego estará en reuniones de gobierno en la Casa de Nariño. Así se mueve la agenda del presidente de nuestro país. ¿Cuántas veces abres la puerta de la nevera o la dejas abierta? Entre más veces se abre, hay más gasto de energía porque la nevera debe bajar la temperatura del aire caliente que entra. Por eso, cuando cocines, saca de una sola vez todos los alimentos de la nevera. Cada kilovatio cuenta. Ayer domingo, en dos sesiones de Consejo de Gobierno, el presidente Gustavo Petro, con todo su gabinete reunido, todos los ministros, llegaron a varias conclusiones. Ellos compartieron la información de la jornada de planeación estratégica en Paipa, en Boyacá, donde se reunió el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro Urrego. Uno de ellos es exponer los avances, la evaluación y los desafíos del programa de gobierno. También tienen una conclusión en cuanto a, dicen ellos, El Departamento Nacional de Planeación expuso los evidencias y avances del gobierno y el seguimiento de los indicadores de gestión prioridades de esa entidad en especial. Se reafirmó la importancia de pasar de una economía extractivista a una productiva. Se pidió reportar también y cargar de manera periódica la ejecución presupuestal del país. Los ministerios y direcciones están ejecutando de manera efectiva, estratégica y planeada, sobre todo, los recursos que han sido asignados a cada cartera. El Ministerio de Hacienda resaltó la relevancia de impulsar los sectores estratégicos de la economía y la necesidad de estructurar también un modelo productivo colombiano, dependiente de la gran medida de las bonanzas petroleras. Pero no dejaré una parte otro punto muy importante en esa reunión ayer de ministros con el presidente. Y es que el Consejo de Gobierno se refirió además a la necesidad de fortalecer la comunicación alrededor de los avances y logros del gobierno nacional. Se hizo un llamado a fortalecer también la conexión, participación de la ciudadanía en las tomas de decisión del gobierno en los barrios, en grandes ciudades y zonas rurales de todo el país. Terminan con dos puntos muy importantes, y es que en el marco de la planeación estratégica se revisó el presupuesto del año 2025, se fijaron también las fechas de las metas y se expusieron todo lo que tiene que ver con el legado del gobierno nacional, todo lo que tiene previsto para dejar en el año 2026. Se reafirmó el compromiso de trabajar en equipo y avanzar en el cambio social consignado en el programa de gobierno. Es la reunión en sí, lo que les puedo resumir de lo sucedido ayer de la reunión del presidente Gustavo Petro con todos los ministros. Todos asistieron a esa reunión importante en Paipa, Boyacá, y estos son los resultados. Psst, oye, cierra la llave, apaga la luz, desconectalo, no desperdicies. El planeta te lo agradece. El cambio climático es una realidad. Este verano ha sido más extenso de lo esperado, y el agua para consumo y generación de energía se está agotando. Es por eso que debemos unirnos y fortalecer las medidas de ahorro de agua y energía en el consumo diario. En tus manos está la solución. Cierra la llave y apaga la luz. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Los invito a tener mucho cuidado con la desinformación. Mire bien qué medio de comunicación escucha. Sobre todo, ¿a quién está escuchando? ¿Quién le está hablando? Mucho cuidado, porque los desinformadores, sobre todo en Bogotá, están desesperados, desinformando en este momento en todo el país. Mucho cuidado, es lamentable, pero hay que decirlo, hace parte del periodismo, pero ese periodismo también lo tenemos que condenar. No es posible que algunos, unos pocos, ellas y ellos, traten de embadurnar el resto de comunicadores del país, porque todos no andamos en ese sentido, de la desinformación, de desinformar, de tomar noticias reales, amañarlas, manipularlas con información rara para que todo el mundo quede desinformado de alguna forma. Y eso es lo que están haciendo. Están alborotados en Bogotá, ellas y ellos, tratando de manipular a todos los colombianos. Mucho cuidado, busque medios serios, fuentes serias, vaya a las páginas directas de las entidades para que no lo engañen. ¿Cómo le parece a ustedes que en este fin de semana se presentaron varios hechos judiciales, importantes, llamativos sobre todo? Uno de ellos tiene que ver con el barrio Laenea, sobre todo en la vía del sector de Gallinazo. Esto sucedió en una zona boscosa. En esa zona boscosa de la vía del barrio Laenea, encontraron un cuerpo sin identificación. El cuerpo de ese hombre, cuya identidad falta esclarecer a través de las autoridades de la policía, se halló el pasado sábado en esa zona boscosa entre la vereda Gallinazo de Villa María y el barrio Laenea de Manizales, en ese sector, en esa vía. A eso de las 8 y 30 de la mañana aproximadamente, un testigo dio cuenta, llamó a las autoridades para informarles este hecho, que había encontrado, que había visto un cuerpo tirado en esa zona boscosa. Procedieron a recolectar todo el material en la investigación. Tenemos que decir que el oxiso, la persona que hallaron allí, pues al parecer tiene lesiones ocasionadas con arma de fuego. Esto pasó por una respectiva inspección de las unidades de cuerpo técnico de investigación CTI, que valoraron también el lugar, el punto donde encontraron este cuerpo en la vía del barrio Laenea, sector de Gallinazo en Manizales. Se conoció después entonces, que gracias a la verificación de algunas cámaras que están por ese sector de vigilancia, hablaron con posibles testigos en la vía, para poder recolectar la información que lleve a esclarecer lo sucedido para saber el móvil de los hechos, de lo que sucedió en esa madrugada del día sábado de este fin de semana en la vía de Laenea, en Manizales. Lo cierto es que hay una gran ayuda para las autoridades, y es que esa zona cuenta con algunas cámaras. Esas cámaras seguramente ayudarán a los investigadores, a la policía, fiscalía, para esclarecer todo este oscuro hecho, que es muy lamentable, que altera la tranquilidad de la comunidad, altera la tranquilidad de las personas que viven en ese sector del barrio Laenea y de la vereda Gallinazo. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? La Secretaría del Interior y su secretaria, en Manizales, informó que se cree que la persona que fue hallada a este cuerpo tiene entre 25 y 30 años de edad, aproximadamente, según lo que se puede saber hasta el momento. Hace falta identificar el nombre y otros datos más. La seccional de investigación judicial criminal de la SIJIN, la seccional de inteligencia de la policía, con el modelo de vigilancia comunitaria, y la fiscalía están adelantando las pesquisas totales de este caso para poderlo esclarecer. Si usted de pronto tiene algún dato, si usted vio, nos está escuchando en Laenea, sector de Gallinazo, y tiene algún dato, que usted haya visto un movimiento extraño, comuníquese con las autoridades más cercanas. Ellos le van a guardar totalmente su identidad, absoluta reserva, para que ustedes ayuden a esclarecer este muy raro caso de un cuerpo hallado, de alguien que fue asesinado y arrojado en esa vía del barrio Laenea, y que, pues, hasta el momento continúan las investigaciones para poder saber qué fue lo que realmente pasó. Nosotros estaremos muy pendientes de ese caso y de otros más para seguirles informando a ustedes. Nos hemos enterado el fin de semana que sucedieron varias cosas judiciales, un hecho que conmocionó a toda la comunidad en Manizales el fin de semana. ¿Cómo les parece que encontraron el cuerpo de un bebé de tan solo 18 meses fue encontrado sin vida en el hogar donde el niño vivía? Esto en el barrio Villahermosa, según la información que tenemos de autoridades. Algunos dicen que es en Villa María, pero las autoridades han entregado información de Villahermosa. Según los informes policiales, este pequeño niño de tan solo 18 meses estaba rodeado, extrañamente, mucha atención, su cuerpo estaba rodeado de unas ramas raras en una canasta. Tenía también el cuerpo del niño, algunos símbolos escritos, le habían escrito sobre el cuerpo, símbolos raros. ¿Quién lo halló? Sucede que una familiar que ingresó a la casa de este bebé donde vivían los familiares, pues se percató de la ausencia de los signos vitales en este pequeño. La madre se negó a brindarle a su hermana explicaciones y lo que hizo fue huir inmediatamente del lugar de ese barrio y huyó hacia el barrio Sinaí. Las autoridades encontraron al bebé sin vida con marcas visibles en el cuerpo, como les digo, escribieron algunas cosas raras, extrañas, en el cuerpo de este bebé, pero aparte también encontraron algunas ramas que estaban rodeando el cuerpo, como algo así, como un acto raro que haya sucedido en este lugar, como algo de brujería, por ahí se puede encaminar según las pesquisas y lo que se sabe hasta el momento. Las autoridades encuentran al niño, llevan el cuerpo directamente a medicina legal, posteriormente se realiza la inspección técnica por parte del cuerpo técnico de investigación CTI, mientras que los otros hijos de esta señora que como les digo huyó hacia el barrio Sinaí, pues fueron entregados inmediatamente a las autoridades competentes Bienestar Familiar para la protección y el cuidado de los menores. El caso ha generado una profunda consternación en la ciudad, sobre todo en Villahermosa, y las autoridades han iniciado ya una exhaustiva investigación para esclarecer los detalles de este trágico, raro suceso y determinar también las responsabilidades correspondientes en lo sucedido con este bebé de 18 meses. ¿Por qué tenía signos raros, extraños escritos el bebé en su cuerpo? ¿Por qué estaba rodeado de una cantidad de ramas en una canasta? Eso es lo que está investigando en este momento la policía, la fiscalía y las autoridades correspondientes. Vamos a seguir muy pendientes para contarles a ustedes los detalles de lo que suceda con este caso. ¿Cuántas veces abres la puerta de la nevera o la dejas abierta? Entre más veces se abre hay más gasto de energía porque la nevera debe bajar la temperatura del aire caliente que entra. Por eso, cuando cocines saca de una sola vez todos los alimentos de la nevera. Cada kilovatio cuenta. todo el país todo el territorio colombiano se está preparando para las marchas de este miércoles primero de mayo porque como siempre como es costumbre en el país en esa fecha que es el día del trabajo pues se conmemora y se concentra siempre en muchas personas en todos los lugares de Colombia. Se concentrarán también este año en varios lugares que ya están destinados ya están totalmente agendados para las marchas con puntos de concentración y horarios. El presidente Gustavo Petro anunció que quería participar también en esas marchas que quiere marchar junto a los trabajadores en ese día especial ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento de la información de la organización de todo lo que está preparado para estas marchas de este miércoles? Pues lo que sabemos es que diversas ciudades de Colombia serán escenario de marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro y respaldadas también por distintos sectores sociales y sindicales. Estas movilizaciones tienen como objetivo respaldar las políticas y reformas propuestas por el gobierno reivindicar también los derechos laborales y pensionales de los colombianos de mujeres y hombres. Las marchas del primero de mayo contarán con puntos de concentración y horarios establecidos en varias ciudades del país. ¿Qué ciudades están en este momento en la agenda? Las más grandes. Bogotá tiene manifestaciones concentradas desde las 8 y 30 de la mañana en unos puntos a las 9 una concentración por ejemplo en el planetario de Bogotá será a las 9 de la mañana en la avenida primero de mayo esto queda en la Caracas a las 8 y 30 para Bogotá Medellín tiene también una salida desde el parque de la Milagrosa a las 8 y 30 de la mañana Barranquilla se suma en la plaza de la memoria desde las 8 de la mañana Cali la salida será desde el parque obrero 8 de la mañana en la ciudad de Manizales también se tiene ya la agenda correspondiente para el miércoles primero de mayo las organizaciones los sindicalistas el presidente de la CUT todos están ya organizados para poder participar en estas importantes marchas que se llevarán a cabo en la ciudad de Manizales también se ha concentrado la Confederación General de Trabajo la CGT de la cual se habló mucho en este fin de semana con desinformación porque como les digo hay una lluvia de desinformación desde Bogotá con algunos y algunas ya sabemos quiénes y pues lo que se proponen es hacer allí todo el mayor daño que puedan desinformando por eso los invito a ustedes a que pongan mucho cuidado en qué medios están informando en este momento lo cierto es que todo está listo para Manizales y en Manizales está preparado ya el presidente de la CUT el presidente de la CUT es Carlos Eduardo Yepes lo vamos a invitar a esta hora a los micrófonos de Angular Esteso 97.2 para que nos hable sobre la fecha el horario quienes estarán en las marchas en la ciudad de Manizales y cuál es la convocatoria para todo el departamento de Caldas y los 27 municipios este primero de mayo vamos a estar en Manizales las trabajadoras y trabajadores conmemorando el primero de mayo fecha importante para la clase obrera en el mundo donde reivindicamos nuestros derechos como trabajadoras la movilización aquí en la ciudad de Manizales inicia en el sector del cable a partir de las 9 de la mañana nos vamos a desplazar por toda la avenida Santander y finalizaremos aquí en este sector de la carrera 22 donde esperamos que esté totalmente llena y donde vamos a finalizar con los actos culturales bueno de esta convocatoria participamos el comité de unidad y solidaridad con sectores en conflicto donde hacemos parte de las centrales obreras con sus diferentes organizaciones filiales todos los sindicatos organizaciones sociales organizaciones ambientales estudiantiles y de la misma manera invitamos a la comunidad en general a que se vinculen a conmemorar este primero de mayo como un día donde el pueblo sale a exigir sus derechos como se está preparando no solamente el coordinador del comité del comité de solidaridad y dignidad con actores del conflicto armado en Caldas que han sufrido la violencia que están desplazados y viven actualmente en el departamento en los diferentes municipios Moisés Gallego es el coordinador de este comité de solidaridad ellos están preparados ya le hacen una invitación muy importante a todos los caldenses a las personas para que celebren el primero de mayo día del trabajo y sobre todo para que luchen también por las reformas que benefician a los propios trabajadores de Colombia el primero de mayo estamos convocando a todos los trabajadores a todos los trabajadores informales informales a todos los explotados a las mujeres a los hombres a que nos encontremos a la nueva mañana en el cable plaza ¿para qué? para marchar y conmemorar las luchas que se han dado en la historia y que ha permitido que hoy se tengan unos derechos que al sector de la clase dominante pretende quitarnos nuevamente porque esos derechos ninguno los han regalado han costado sudor lágrimas y sangre nos encontramos a las 9 de la mañana como ya dije en el cable plaza recorreremos la avenida Santander y terminaremos en el Parque Caldas por la Carrera 22 en un recorrido donde imperará la alegría la vida y la lucha por el futuro será una movilización de vida no de dolor es una movilización de esperanza con muchos actos culturales con intervenciones de los asistentes y sobre todo con la esperanza en el futuro en la defensa de las reformas que hoy el gobierno trata de implementar en mejoría de la situación de los colombianos y que está difícil porque un sector de la clase dominante se niega a reconocer eso y está en nuestra fuerza lograr esos cambios participarán los sindicatos los desempleados las mujeres los jóvenes estudiantes y todos aquellos que creemos en la paz con justicia social en la necesidad del cambio y cuando digo todos somos muchos muchísimos los que creemos y necesitamos ese cambio este miércoles primero de mayo nos encontraremos entonces a las nueve de la mañana en del cable plaza para marchar por la alegría y la vida el presidente Gustavo Petro anunció también la participación en estas manifestaciones expresando su deseo de hablar en la tribuna en la plaza de Bolívar de Bogotá y caminar también junto a trabajadores y trabajadoras asimismo tenemos que decir que diversos ministros del gabinete presidencial han manifestado el apoyo a las movilizaciones destacando la importancia de reclamar por los derechos laborales pensionales que han sido afectados en otros gobiernos la ministra de ambiente Susana Mohamad insistió en que las marchas sean un espacio para exigir al congreso avances en las reformas mencionadas finalmente es bueno destacar que sin embargo algunas voces disidentes han surgido como la confederación general de trabajo en una parte de un núcleo apartado de la CGT que ha rechazado también la convocatoria a marchas y pues que no está ligado al gran cúmulo o al número total de integrantes de la CGT en todo el país todas las voces caben todos dialogan todos hablan todos opinan de eso se trata este país que es un país libre que es un país que no tiene dictadura porque es un país demócrata gracias a Dios que estamos en un país demócrata en este momento con la mejor información más información para ustedes como siempre en angular estéreo 97.2 fe nos vamos ahora a hablar un poco sobre bueno los temas que nos están entregando a esta hora desde la parte judicial mucho se ha movido mucho la parte con temas judiciales en este fin de semana ha sido tal vez uno de los que se están liderando hay un trabajo muy importante que se está desarrollando también desde la policía en Caldas un trabajo que seguramente ustedes pues reconocen también por parte de la policía que viene asestando pues grandes golpes contra la delincuencia en este país un trabajo grande que se viene realizando y que nosotros como siempre destacamos a través de 97.2 FM angular estéreo gracias por acompañarnos recuerden que estamos en www.angular estéreo.com allí van a encontrar toda nuestra información también en las redes sociales en x twitter nos encuentra como angular estéreo y en facebook como angular estéreo punto solo éxitos son los lugares especiales para que ustedes nos encuentren y compartan toda la información amigos y amigas es justo que después de tanto tiempo de trabajo una persona pueda descansar dignamente este debe ser un derecho no solo de los privilegiados sino de todos los colombianos y todas las colombianas de los campesinos de las campesinas de los que forman parte de la economía popular de los que nunca han tenido empleo por culpa de un estado que ha sido indolente de todos y todas es urgente la reforma pensional ya aguanta pensionarse con la reforma pensional ya aguanta pensionarse colombia potencia de la vida noticias la información que usted necesita está en la radio más información en 97.2 FM angular estéreo en noticias internacionales tenemos que destacar que el presidente del gobierno español socialista Pedro Sánchez comunicó hoy lunes que ha decidido seguir frente al ejecutivo con más fuerza si cabe fue lo que dijo el presidente de España tras el periodo de la reflexión que se ha tomado en los últimos días ante lo considerado una campaña de acoso y derribo contra él y contra su esposa Sánchez anunció entonces la decisión de una declaración institucional en el palacio de Moncloa sede presidencial del gobierno con lo que despeja la incógnita sobre posibilidades de abandonar de dimitir del cargo de presidente en ese país por algunas jugadas de medios en España también existen allá los desinformadores esos desinformadores que causan caos que no debería de ser permitido pero que por estos días andan muy alborotados no solamente en España sino que en Colombia andan también con muchísima fuerza hoy lunes 29 de abril la jurisdicción especial para la paz la JEP durante la investigación del caso 01 que es la toma de rehenes graves de privación de la libertad y otros crímenes por las FARC les cuento que ratificó la imputación hecha por la sala de reconocimiento en contra de los miembros del antiguo secretariado de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad más precisamente por los delitos de esclavitud de acuerdo con la sesión primera de la instancia de la sala de reconocimiento y verdad la decisión se sustenta bajo las conductas reconocidas las pruebas allegadas las calificaciones jurídicas realizadas los responsables y las propuestas de sanción y luego de haber analizado todas las contribuciones de la verdad la aceptación de responsabilidad y las propuestas de restauración la sección además fue enfatizada también en señalar que los miembros que integraron el antiguo secretariado de las FARC son responsables por mando de conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad y esclavitud la cual tuvo su origen en la política de secuestro que adelantó ese grupo armado la jurisdicción de paz añadió que dichos miembros tuvieron pleno conocimiento de que los trabajos forzados fueron cometidos como ataque generalizado y sistemático en esos hechos registrados queda entonces claro que la JEP ha imputado a los miembros de las FARC a las cabezas el delito de esclavitud con la investigación del caso 01 que se lleva a cabo en esta sala y con los magistrados vamos a estar muy atentos sobre cómo va a seguir avanzando este caso conmigo es verdad que van a quitar la mesada 3 con eso de mi reforma personal esta mañana se lo escucha el pan ahora si eso mismo vi en redes sociales disculpe por favor que me ve la reforma pensional no va a quitar la mesada 3 la mesada 3 se mantiene lo que busca la reforma es garantizar el derecho universal a la pensión hasta luego conozca toda la verdad de la reforma pensional en www.mintrabajo.gov.com con la reforma pensional ya aguanta pensionarse noticias la información que usted necesita está en la radio más información en 97.2 FM angular estéreo la semana anterior en una reunión realizada en Pereira con cuatro directores de Fenalco Caldas Quindío Tolima Rizaralda y el equipo de la RAP Eje Cafetero pues se tocaron temas muy importantes para el futuro del territorio en un esfuerzo colaborativo para impulsar el crecimiento económico de la región del Eje Cafetero la región administrativa y la planificación RAP de este eje pues han llegado a unas decisiones muy importantes se han unido para implementar iniciativas estratégicas que benefician tanto a productores como a comerciantes en los cuatro departamentos estamos hablando de Caldas Quindío Rizaralda y Tolima en el desarrollo de la reunión se acordó realizar un programa de capacitación conjunta la promoción del Eje Cafetero como destino turístico de primer nivel sin incrementar también de alguna forma el foco de promoción y apoyo de la producción de cafés especiales de alta calidad habrá un evento muy importante que une a los cuatro departamentos y saben que es lo importante que asistirán por ejemplo los de Caldas podrán ir hacia Rizaralda hacia Quindío y a Tolima igual lo podrán hacer por ejemplo los de Tolima en los demás departamentos es una integración total ese fue el compromiso de esa reunión de la RAP Eje Cafetero está Humberto Tobón que es el gerente y nos cuenta los detalles con los directores de la Federación Nacional de Comerciantes de Caldas Quindío Rizaralda y Tolima realizamos un encuentro con el propósito de mirar los elementos que nos unen regionalmente en cuanto a las actividades económicas y se llegaron a acuerdos muy interesantes de poder unificar una serie de proyectos especialmente feriales que congreguen a los productores y a los comerciantes de la región en temas como café en temas de turismo en temas de capacitación esos son temas muy interesantes porque permiten que haya una actividad económica regional dinámica y que se puedan cumplir de esa manera los postulados de la RAP Eje Cafetero que no es otros sino planificar el desarrollo regional y congregar a los actores del territorio en torno a unos objetivos muy específicos como estos con los comerciantes de esta reunión quedó un cronograma de actividades de eventos que se van a realizar en cada uno de los departamentos con el compromiso de que en esos eventos estarán invitados los comerciantes productores gestores de los otros departamentos o sea va a ser una actividad realmente regional en donde la RAP participará activamente en la organización de los mismos Hace poco en cabeza del gobernador Henry Gutiérrez Ángel se firmó hoy lunes el pacto de Caldas por el trabajo decente y digno los 27 alcaldes del departamento y los 18 integrantes de la subcomisión política laboral y salarial ratificaron su compromiso con la formalización laboral con miras a profundizar en la generación de empleo de calidad en diferentes sectores económicos este pacto lo que está haciendo es confirmar además el compromiso de trabajar articuladamente con los representantes de los trabajadores empleadores gremios industria y gobierno para brindar mejores garantías para la generación de empleo en estos sectores noticias de Caldas a esta hora la guía etnobotánica de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas es un documento que está divulgando las bondades de 62 plantas medicinales y es que muchas veces estas plantas medicinales traen grandes contribuciones a nuestro cuerpo sin que yo diga que usted no deba ir asistir a la cita con un médico con un profesional de la salud para que lo evalúe nunca podemos descartar ese paso es el primer paso que usted tiene que seguir la visita al médico al especialista y a los diferentes organismos de salud pero hay una ayuda muy importante a través de las plantas 62 plantas medicinales integran la guía etnobotánica que se elaboró como parte de un convenio firmado por la Secretaría de Medio Ambiente en el departamento y el ministerio con el apoyo de la ONG nativa la misma fue lanzada el pasado hace ya unos 15 días el viernes en la Casa Grande del Consejo Regional Indígena de Caldas en el Cridec en Río Sucio exactamente en dicha guía pues se pueden consultar también las fotos de 62 plantas acompañadas de un posible beneficio y de manera de cómo usarlas para que sea una bebida un ungüento que le ayude también a usted en algo del proceso de la salud recuerden no podemos descartar nunca la visita al médico y la consulta a los profesionales de la salud las plantas tal vez nos ayudan en algunos sectores que podemos allí tomar porque no alguna bebida como se le llama alguna infusión de una hoja y sirve mucho también hay un buen beneficio de las plantas sobre este tema nos habla Paula Andrea Loaiza Cruz de la Secretaría de Medio Ambiente en el departamento y esto nos cuenta sobre cómo están avanzando primero es reconocer que cada una de las comunidades indígenas tiene un legado ancestral en el término de la oralidad que también se transmite en el término del uso de las plantas medicinales nosotros estamos en un proyecto que protende el término de la protección de la biodiversidad de la restauración de áreas de interés ambiental pero no podemos dejar a un lado el término de los saberes ancestrales asociados a la medicina tradicional en el marco de la protección de las plantas medicinales en ese orden nos vinculamos en una estrategia en el marco de un convenio que tenemos con la fundación nativa en publicar una cartilla etnobotánica que reconoce esos saberes ancestrales de las comunidades indígenas en especial de la comunidad indígena de Islaret ubicada en el resguardo indígena escopetera Pirsa con esto que pretendemos hacer una es que las comunidades siempre valoren las plantas medicinales existen en el territorio que comiencen a identificarla y sobre todo potenciar los usos al interior de cada uno de los territorios pero es que también la construcción de la guía fue liderada por tres mujeres custodias de semillas conocedoras del uso de la planta medicinal ellas son Luz Mari Bartolo Carmen Sabueno Caro y Miriam Bartolo Vargas quienes le han dado ya el valor total al conocimiento a través de la oralidad y ahora pues se han trasladado sus saberes al medio escrito que quedará solo para la comunidad sino para todo Caldas que podrá consultar el beneficio de estas 62 plantas que ya son muy conocidas que todos las conocemos porque alguna vez hemos tenido contacto con ellas Carmen Sabueno Caro es la sabedora en plantas medicinales y nos habla sobre los beneficios y sobre este proyecto a mí me llamaron que si participaba pues con las plantas que yo que conocía pues sí cierto conocimientos que adquirí de mi mamá mis abuelos mi tía entonces quisimos como compartir con las personas porque pues es una cosa que eso se ha ido perdiendo el conocimiento sobre las plantas medicinales entonces ya uno pues cierto en vista de la juventud de la niñez entonces quisimos como colaborar con ese proceso para que los niños la juventud aprendan a conocer de las plantas medicinales y que todo no es en la droguería todo no es en la farmacia sino que desde la casa y hay unos muy interesados hay otros que poco les interesa pero sí se siente uno bien y tranquilo compartiendo los saberes que uno aprendió de los abuelos de los mayores hay unas que se consigue que pues que las cultiva uno en la casa son plantas domésticas como también hay otras que son silvestres que son de de aquí las a buscar al monte al bosquecito a la montaña y las puede uno conseguir si se pueden si una persona que sea guapita y que sea capaz y que le guste ir a buscar al monte allá va y encuentra una cantidad de plantas buenas muy buenas medicamentos pues porque los medicamentos así son más que todo son puros químicos y entonces pues solo a lo natural por ejemplo en mi caso personal yo sufrí de de tuve un tumor maligno y me hicieron todo mi tratamiento y después ayudarme con puras plantas por ejemplo con el anamú muy bueno el anamú es buenísimo para ayudar a contrarrestar los tumores una noticia triste hemos conocido hoy y tiene que ver con el expresidente de Uruguay con José Mujica que anunció hoy en la madrugada que tiene un tumor en el esófago la noticia bien triste es esta que entregaron que entrega hoy el propio expresidente uruguayo expresidente bien destacado que se ha caminado el mundo varios escenarios entregando conferencias y en una de esas conferencias de prensa planteó que el pasado viernes fue al CASMO a un centro médico hacerse un chequeo y le detectaron esa enfermedad es lamentable la noticia un tumor de esófago doblemente complejo en el caso del expresidente ya por la avanza de edad que tiene sobre todo tenemos que decir que padece también una enfermedad inmunológica hace unos 20 años y esto puede agravar mucho más la condición de este muy destacado expresidente sobre todo en esta parte de latinoamérica hay dificultades para él está empezando a mirar todos los resultados que pueda obtener con la medida de la quimioterapia con una cirugía y bueno está adelantando poco a poco también una dieta que le han ordenado con pues repollo verduras y otros más que está siguiendo él al pie de la letra bien triste esta historia de el expresidente Mujica que como les digo ya estaba bien avanzado de edad el expresidente uruguayo destacado muy reconocido en toda latinoamérica por un gran legado que tiene es tal vez uno de los presidentes más famosos en Uruguay fue presidente dos veces en ese país perteneció a la guerrilla de ese estado del país de Uruguay y en un proceso de desmovilización ingresó a la política y pudo llegar entonces finalmente con el apoyo de una gran cantidad de uruguayos que en dos oportunidades le dieron el premio de llegar a la presidencia fue presidente dos veces un presidente muy humilde que caminaba sin escoltas escasamente lo acompañaban dos personas caminaba en un viejo carro un viejo carro que conserva un ya pues muy destartalado y ese ha sido el presidente expresidente Mujica de Uruguay vive en una casa muy humilde tremendamente humilde no vive en un palacio en una casa muy humilde siempre luchó por los pobres por los más necesitados de Uruguay noticias la información que usted necesita está en la radio más información en 97.2 FM angular estéreo esperamos la recuperación del expresidente Mujica claro en Uruguay que todo salga muy bien con ese procedimiento que le van a realizar la policía nacional en Caldas a través de la implementación de un plan candado logró la captura de tres personas que se habrían hecho pasar como funcionarios de la SIJIN esto sucedió la semana anterior para hurtar dinero a un ciudadano del corregimiento de San Clemente en Guática Rizaralda un hombre mayor de edad que cayó en las manos de estos tres delincuentes que ya están tras las rejas 850 mil pesos le querían hurtar a este campesino que había retirado el dinero y que hacía parte pues del ingreso de la venta y de su negocio para él poderse sostener económicamente escuchemos a la coronel Liliana Andrea Jiménez Facha la policía nacional en Caldas en un trabajo articulado con el departamento de policía Rizaraldas y por supuesto por los hombres y mujeres que integran nuestra policía en Caldas logró la captura de tres personas presuntamente asaltantes quien mediante la activación del plan candado en los dos departamentos Rizaralda y Caldas pudimos lograr su ubicación y posterior captura estas personas provenían de la ciudad de Pereira quienes abordaron a una persona la víctima en el corregimiento de San Clemente esto es en el departamento de Rizaralda presuntamente o haciéndose pasar como integrantes de la seccional de investigación criminal de la Sijín y donde le solicitaron a la víctima el dinero que poseía realizar un procedimiento de verificación de autenticidad al dinero el ciudadano de buena fe cayó precisamente en su engaño les entregó la suma de 850 mil pesos dinero que había sido objeto de la venta de algunos insumos agrícolas y una vez estas tres personas tenían el dinero salieron a la huida en un vehículo particular afortunadamente y gracias a la alerta de la misma persona afectada a la articulación y la buena comunicación que tenemos con las diferentes entidades autoridades y por supuesto con la policía nacional en toda la región tres de policía pudimos a través del plan candado lograr la ubicación y la interceptación del vehículo en el kilómetro 32 en un sector conocido como Alto Medina esto es en jurisdicción del municipio de Río Sucio es allí donde identificamos el vehículo dentro del vehículo tres personas una mujer y dos hombres y encontramos el dinero que fue objeto con anterioridad por hurto a esta persona que nos alertó asimismo estas tres personas una vez nosotros realizamos el procedimiento fueron dejadas a disposición de las correspondientes autoridades judiciales los cuales deben responder por los cargos de hurto y simulación de investidura o cargo asimismo están a disposición por parte de la policía nacional las líneas de emergencia 123 el número único de las patrullas de vigilancia y las líneas contra el crimen 316 480 76 75 y el 314 358 72 12 garantizamos absoluta reserva para cualquier información que nos brinde esta cortina nos indica que tenemos noticia judicial muy pero muy importante y nos lleva hacia el corregimiento de Arauca en Palestina Caldas que sucedió se lo cuento inmediato la policía nacional en Caldas ha adelantado un procedimiento bien importante logra la captura porque cayó finalmente en el corregimiento de Arauca Metra un presunto sicario del grupo delincuencial la inmaculada que es un grupo de delincuentes que opera en el centro del valle era requerido por homicidio no tenía cédula de ciudadanía y se identificaba como el número con su número familiar uniformados del nuevo modelo de servicio de policía en el corregimiento de Arauca lograron entonces la captura de este presunto sicario perteneciente al grupo delincuencial denominado la inmaculada es una captura que logran con un muy buen golpe de investigación es un hombre apodado Metra de 29 años de edad natural de Tuluá Valle y este individuo pues aparentemente ocultándose de las autoridades bajo la apariencia de un trabajador de finca local intentó evadir a los uniformados al pues percatarse de la presencia de los mismos sin embargo las unidades de policía perseveraron y lograron interceptarlo con éxito en este lugar escuchamos a la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla comandante de policía Caldas la policía la policía nacional en el departamento de Caldas y gracias al efectivo trabajo que hacen los uniformados del nuevo modelo del servicio de policía lograron la captura por orden judicial de un ciudadano identificado con el alias Metra presunto integrante del grupo delincuencial la inmaculada el hombre de 27 años oriundo de Tuluá Valle se encontraba oculto en el sector rural del corregimiento de Arauca donde intentó evadir los controles de los uniformados adscritos a su estación de policía Arauca utilizando un documento de identificación de un familiar al ver esa actitud sospechosa por parte de los uniformados fue trasladada esta persona a la estación de policía para poder realizar la identificación plena del mismo sujeto durante el proceso de solicitud de antecedentes se confirmó que el sujeto tenía vigente una orden judicial por el juzgado quinto penal municipal con función de control de garantías de Buga Valle por el delito de homicidio agravado asimismo se pudo también constatar que presentaba anotaciones por otros delitos como concierto para delinquir con fines de homicidio homicidio y tráfico de superfacientes metra esta persona fue dejada a disposición de las autoridades judiciales competentes y después de realizadas las correspondientes audiencias fue cobijado con medida de aseguramiento en centro penitenciario es importante también que conozcamos que esta persona alias metra registra su primera captura en el año 2016 por el delito de homicidio siendo miembro activo del brazo armado la inmaculada organización delincuencial que se dedicaba a la comisión de homicidios y al tráfico de superfacientes especialmente en los barrios del municipio de Tuluá gracias por acompañarnos en nuestra emisión de noticias de caldas noticias de colombia desde fuentes oficiales con voces oficiales como siempre alejesen por favor de los desinformadores están alborotados en estos días desde bogotá algunos otros desde cali unos de medellín ellas y ellos quieren desinformar no se deje desinformar por favor en la gerencia Oscar Eduardo Montechica en la dirección quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez no se vayan porque aquí la información continúa en minutos más información para ustedes en Angular Estéreo una buena tarde también tendremos nuestra emisión de noticias puesta ya en vivo y en directo en nuestro canal de YouTube visítenos en Angular Estéreo YouTube denle un me gusta y síganos en esa importante red social una buena tarde